Música Yo traigo mi bomba caliente para que goce mi gente Yo traigo mi bomba caliente para que goce mi gente Porque si mi bomba se siente en este valle candente Porque si mi bomba se siente en este valle candente Música La calidez de un ritmo que contagia con gusto lo bailamos Y su nombre es bomba La calidez de un ritmo que contagia con gusto lo bailamos Y su nombre es bomba 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 Música En las orillas del río Chota, mi gente siempre contenta está Con sus paisajes y un sol radiante que sobrepasan la gran ciudad La calidez de un ritmo que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es Bomba La calidez de un ritmo que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es Bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba ¡Gracias!